Cerca de las 5 de este jueves, un artefacto explosivo detonó en la puerta de un centro médico del noroeste de Guayaquil. La explosión dañó la puerta enrollable de la farmacia de esa dependencia privada, ubicada en la avenida Casuarina. Restos de bloques y vidrios quedaron esparcidos en la calle y acera frente al centro médico. Te dejamos las imágenes. Gracias. Gracias.